¿Cuántos alumnos tiene en este 2023 la escuela? Acá más 40 en Carumbé y 22 en Carahuatá. Bien, ¿todos participando en el bachillerato agrario? No, tenemos los EBI que no te los conté, que son 22 más, discúlpame, el séptimo de EBI que viene a ser el primero del ciclo básico, lo que era antes, ¿verdad? Por la reforma, así que sumar 149 más 22 te da el número que tenemos acá, que es alternancia. Y en Carahuatá tenemos EBI, séptimo, que empezó este año, y después en Carumbé tenemos séptimo y octavo de EBI. Bien, ¿y cuáles son los proyectos de centro para este 2023, Flavio? ¿A quién en Tacuaribo y, por supuesto, en Carumbé? Bien, los proyectos son los didácticos productivos y también los de centro, en realidad, como un liceo, ¿verdad? Como es agrario, unimos lo productivo a lo pedagógico. Entonces, es el hacer sabiendo y saber haciendo. Entonces, aprendemos haciendo lo que en otros lugares no se puede. ¿Por qué? Porque acá en la agraria, por ejemplo, si das en un aula manejo de ganado, luego lo aplicás en el campo auxiliar, en las prácticas, ¿verdad? Entonces, el proyecto nuestro se basa en la producción, se basa en la parte de electroestructura, la parte de comprensión y trabajar en las competencias, que son 10, sobre todo convivencia, metacognición y otras más. Flavio, ¿cuántos alumnos acogieron el beneficio de estar en la residencia aquí de la Escuela Agraria? 54 alumnos, digo porque es el tope, no dio para más, pero en este momento estamos tramitando dos aulas contenedores más para tener 100 alumnos en total. Bien, ¿y los objetivos para este año y para lo que viene? ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué nos podés decir? Que tenemos que mejorar siempre la calidad de aprendizaje, la formación docente, cursos de capacitación, trabajar en línea directa con gente de Montevideo, capacitadores, y gracias al apoyo de Inspección Regional, que siempre está consiguiéndonos disertantes con nivel, perfeccionamiento docente. Bien, en relación a los proyectos de trazabilidad que generaron mucho impacto en la sociedad, ¿en qué está eso? ¿En las presentaciones? Bien, mirá, ese proyecto ya fue, fue en el 2019, el proyecto consistía en que se iba a otorgar, ¿verdad? Este reconocimiento y que tenían que divulgar ese proyecto, nada más. O sea, era divulgación de lo que ellos habían logrado, que era la trazabilidad, ¿está? Los alumnos terminaron, lo hicieron y culminaron el ciclo del proyecto, se terminó. Muy bien. Flavio, gracias como siempre y buen año. Bueno, igualmente para todos y, bueno, cualquier cosa, acá de puertas abiertas siempre a todos, los que nos quieran visitar, ¿está? Y estamos al tope, ¿no? Los salones están completos, no tenemos casi lugar. Y, bueno, a la orden. ¡Gracias!